Música Pues mira, gracias a este tipo de premios que le dan la plataforma, yo creo que la gente se entera poco a poco, porque yo tengo amigos que a veces me dicen, pero es que yo no me entero de esas obras de teatro, ¿dónde está la cartelera? Entonces creo que la difusión del teatro todavía es un poco escasa, le falta en realidad estar en todos lados, como lo está la música y los discos, porque hay tan grandes talentos en el teatro musical, que ahora que estoy en el teatro, que estoy metida en esto, te das cuenta que yo creo que va avanzando, pero aún le falta, aún falta que lo pongan en alto. Siempre en Las Lunas es un evento muy especial, a diferencia de cualquier premiación, y es un honor estar por acá, ver viejos amigos, amigos que no veía tan seguido, es una comida de amigos, casi casi. Por dar la oportunidad de venir a amenizar esta hermosísima fiesta de Las Lunas del Auditorio con nuestra música. Así que estamos muy contentos, a nombre de todos mis compañeros de La Sonora Santanera, muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los compañeros que vayan a salir galardonados. Muy contenta de estar regreso a México con mi nuevo álbum Friends and Legends Duets, que ya está teniendo un recibimiento increíble. Son baladas de los años 70, 80, 90, que canto a un lado de los cantantes que en ese entonces las convirtieron en éxito, y me acompañan como Michael Bolton, Peter Cetera de Chicago, y muchos otros, y además vienen mexicanos que debutan al inglés, como Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Jesús Navarro, y bueno, está Carlos Marín, del Divo, hay muchos, muchos intérpretes con enormes talentos vocal. Estoy muy contento, fíjate que sobre todo estoy sorprendido. El año pasado afortunadamente gané el premio, y el simple hecho que me hayan tomado en cuenta este año, pues es de mucho orgullo, siempre que reconocen tu trabajo y tu esfuerzo, te da mucha felicidad. Y pues contento, con mucho trabajo en teatro, las tablas son las tablas, entonces siempre me gustan, estoy en ¿Por qué será que las queremos tanto? Próximamente en Cleopatra metió la pata, y yo creo que voy a cerrar haciendo teatro, tengo un par de películas, pero hasta que no las hagan no las cuento. Cosas que al día de hoy hace falta, que la gente que en el mundo está tan lastimada en todos los términos, necesita motivación, y yo creo que nosotros los artistas somos portavoces de eso, y tenemos el compromiso de poder transmitir, y más a las nuevas generaciones, a los chavos, que son el futuro de nosotros. Gracias, ahora voy a estar en una obra de teatro, que se llama Divinas, voy a estar con Edith González, Alicia Machado, Gabi Spanik, Sabine Musier, y vamos a estrenar el 16 de noviembre en Culiacán. Vamos a estar en... Se trata de monólogos, stand-up, y varias actrices como en plática, es una estructura diferente, interroquemos mucho con el público, y es comedia. Revista Cosas, un beso muy grande. Un saludo a mis amigos de la Revista Cosas, de Fela Domínguez. Queridos amigos de la Revista Cosas, soy Filipa Giordano, les mando todo mi amor, muchas bendiciones, no dejen de estar cerca de Dios, siempre y cuando puedan. Ey, ¿qué pasa gente hermosa de la Revista Cosas? Mi nombre es Adel Garza, les mando un beso muy grande. Chao. Queridos amigos de la Revista Cosas, reciban un cariñoso saludo de sus amigos de siempre, y un abrazo fraternal a todos, sus amigos de la única internacional, Sonora Santanera. Bravo, saludos. Un saludo a todos allá en Cosas, yo soy Paco de María, feliz año a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!